En el taller de civismo digital, aprendiste que en internet existen las comunidades virtuales o comunidades en línea. Estos son grupos de personas que para convivir y compartir con otros usuarios, crean su propio perfil en plataformas de internet, como en YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter, Whatsapp, incluso dos videojuegos favoritos como Fortnite, Minecraft o Roblox son ejemplos de comunidades virtuales porque creas tu propia cuenta para jugar y compartir con otros usuarios. ¿Te acuerdas que para no vivir en caos, todas las comunidades tienen reglas? En internet se llaman normas comunitarias y sirven para tener una convivencia positiva en línea y protegerte de malas experiencias. Por ejemplo, en tu comunidad escolar tienen la regla de no tirar basura en el salón, guardar silencio cuando la profesora está hablando y respetar a tus compañeros. ¿Pero te imaginas cómo sería en la convivencia sin nadie cumplir estas reglas? Todo un caos. El día de hoy vamos a conocer algunas reglas de tus comunidades virtuales favoritas con la siguiente actividad. Para realizar esta actividad vas a necesitar la ayuda de tus papás. Paso 1. Piensa y elige tres comunidades virtuales en las que ya estés participando. Por ejemplo, una red social como TikTok o alguno de tus videojuegos favoritos. Paso 2. Es hora de investigar. Desde cualquier dispositivo como celular, tableta, computadora, accede con tus papás al buscador de información y escriban normas o reglas comunitarias de TikTok, YouTube, Minecraft o cualquiera de las comunidades que eligieran. Se recomienda acceder a las páginas oficiales de las aplicaciones o videojuegos. Sin embargo, también es válido consultar otras fuentes. Paso 3. En un documento escribe tres reglas o normas de las comunidades que investigaste y agrega una que tú consideres muy importante para una buena convivencia en línea. Cuando hayas terminado, pide a tu papá que envíe la actividad al siguiente correo electrónico. Wow, ¿ya viste que en internet también existen reglas? Cada comunidad las establece y se compromete a cumplirlas para que todos los que participan se puedan divertir y cuidar. Si tú en algún momento detectas que una persona o un usuario no está cumpliendo con las reglas, debes acudir inmediatamente con un adulto de confianza para que juntos puedan reportar la situación. Todas las plataformas de las comunidades virtuales tienen una función que te permite denunciar una situación incómoda o bloquear un usuario. Es muy importante que no te quedes callado. Nosotros también podemos ayudar a que la convivencia en nuestras comunidades virtuales sea más agradable y segura. Si tienes alguna duda, coméntale a tus papás y ellos nos pueden escribir al siguiente correo electrónico. Esto ha sido todo por ahora, pero te espero en la siguiente clase de Civismo Digital. Nos vemos.